¡Bienvenidos a Playa Gesell! Por favor, tráeme la claqueta. ¿Qué te ha pasado? Quedó la mochila por segunda venda. Un termicero. ¡No! Si no fuera suficiente con los decenes... Tenemos termitas también. ¿Las hemos traído nosotros también estas? ¿Cuáles? Aquí tenemos a la cámara más guapa de todas. No, está ahí. Vamos a Josian, concentrado. ¿Cómo se presenta Josian? Cuéntanos. Muy bien, porque tiene un extra este año. Un saltito al agua de 2 metros que arriba de la roca. ¡No! ¿Qué? No saltar. ¡No! 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 Hazle un mensajito a Isma, que hoy no ha venido. Isma, por favor. No te acerques más de ella. Oye, por favor. Esto no lo voy a meter, porque es que claro. Josian, al final la menospatosa voy a ser yo del equipo de Rebel. Tienes un peligro. Tienes un peligro. Ya quise ir la casa. Y si vas a estar en el hospital. Me estáis llamando café. Un besito Isma, que nos ves mucho. Aquí tengo al equipo de sonido. Estamos preparando el equipo para el duelo. Este lugar es muy pequeño. La ceremonia se hace en otro lugar. Y allá hacemos la parte del duelo. Yo ahora voy a poner estos micrófonos. Son grabadores. Se van a estar colgados allá, por donde suben los participantes. Es una cosa cómoda, eh. Fijaos en Julián. Es un aventurero. Julián? Un mamás de sol. ¡Sorteón! ¡Los! ¡Los! Tienes, dos, uno... ¡Tiempo! Vuelo inacabado Vuelo inacabado Vuelo inacabado